En este video te explicaremos en lo que consiste mi tienda de 4life. Comencemos. ¿Qué es mi tienda? Es tu centro personalizado para compartir. Ya sé que quieras recomendar productos o inscribir a un nuevo consumidor preferente, tu página mi tienda es el lugar perfecto para empezar. Tu página mi tienda se crea automáticamente cuando te inscribes. Es fácil de usar, la puedes personalizar y es totalmente gratis. Mi tienda cuenta con tres funciones clave para ayudarte a compartir los productos de 4life en todo el mundo. Número uno, es tu sitio web personalizado. Tu propio sitio web profesional y personalizado de 4life, al cual puedes dirigir a tus clientes. Número dos, es tu sitio web para las órdenes de tus clientes. Tus clientes pueden comprar productos de 4life directamente en tu página oficial de mi tienda y obtener el descuento del precio mayorista, descuento del 20% o más en todas las compras. Número tres, es tu herramienta perfecta para la inscripción de nuevos consumidores preferentes. Comparte un enlace de inscripción o una lista de favoritos para simplificarles el proceso de inscripción a los nuevos consumidores preferentes. Te recordamos que todo lo que tienes que hacer es compartir el enlace de tu página mi tienda a partir de allí. Las personas pueden comprar los productos de 4life o inscribirse como consumidores preferentes y tú obtienes una comisión del 25% por cada compra. Y la mejor parte se te paga diariamente. Como puedes ver, mi tienda es una manera simple de compartir, comprar y obtener ingresos.